Manuel versus Silvio, digo 24-7 ¿Esa es por Carmelo o no? Silvio Un muñeco más Es el número 8 Sí, es el número 8 Sí, el número 8 El marita se tapa y no se agarra es la cosa más escolar Pasa hermano A que de pie a ver No se 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 No se